Muy buenas a todos familia, soy Putupau y bienvenidos de nuevo a Savage Lands. Os debo una explicación con lo que ha pasado con el vídeo de este mediodía, ¿vale? Y voy a ser bastante conciso con la explicación. Yo muchas veces pongo a procesar el vídeo, ¿vale? en Youtube y luego cuando lo subo, pues miro si todo está bien, entonces si algo está mal, pues lo arreglo. Pero hoy, el vídeo que tenía que subir a las 3, lo he subido antes, os diré por qué y sin mirarlo ni nada. Me ha entrado un dolor epiquísimo y una acidez de estómago epiquísima y me he ido al lavabo a vomitar, ¿vale? O sea, me he ido al lavabo, me encontraba fatal, ¿vale? Y luego he cogido, ¿sabes? y me he ido a la cama y luego digo ¡Coño, el vídeo lo tengo que publicar! He venido aquí, he publicado el vídeo y me he pirado, ¿vale? Pero tal, o sea, esto es verídico, ¿vale? No he mirado absolutamente nada de si el vídeo estaba bien subido, si se había procesado bien, si tenía algún fallo, si tenía alguna parte en negro. Encima yo tengo tan mala suerte que a veces proceso vídeos que en teoría están bien y salen en negro, ¿sabes? que yo no sé por qué se procesa mi vídeo en negro. Bueno, es igual. Os voy a dejar con este capítulo, ¿vale? Y que sepáis que he tenido que volver a editar el vídeo. O sea que me he llevado 300 dislikes o 200 dislikes por un fallo, ¿sabes? Y encima tengo que volver a editar el vídeo, o sea, Dios, por favor, no seas tan hijoputa. Bueno, en fin, os dejo con el capítulo que está bastante épico y como sabéis, por el título de antes, la muerte nos alcanza. ¿Nos vemos por aquí? Estamos en la mierda, tío. Pero bueno, hemos conseguido bastante cosa. Sí, eso sí. Y es que estas torres deberían tener algún uso, ¿no? Sí, bueno, no lo he puesto. ¡Eh, música! ¡Música chunga! Sí. Se inició a caer algo, ¿eh? Por la torre del dragón. Vamos a subir a ver qué pasa. Pues que vamos a morir. No sé, pero antes había un wolf por ahí. Digo, un oso, ¿eh? De esos que tienen como una máscara. Sigue, sigue, sigue. Es como la otra, parece que no hay nada. Vamos, David. Mira, ahí hay otra torre. Esa es otra torre, tío. Ahí abajo. ¡El dragón viene! ¡Coño, coño, coño! ¿Qué va? La izquierda está, la izquierda. Está viniendo. ¡Corre, corre, corre! Hay que salir de aquí. ¡Corre! ¡Lol! Encima hay un esqueleto chungo ahí. ¿De dónde? No, no, que viene por ahí el dragón. Bueno, sigue, reto, sigue, reto. Está arriba el dragón, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No, no, coño! ¡Hijo de puta! ¡Eh, que puedes esconder un saco! Porque voy con... ¡Me cago en la puta! Me va a matar, me va a matar. ¡No me empate! ¡Uf! ¡Uf! Vale. He escuchado. ¡Oh, uno blanco, uno blanco! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué coño hacemos, tío? Vamos por aquí. No, no, el blanco lo tenemos que matar. Da cosas buenas, ¿eh? Pero sí, estoy a 15 de vida. ¡Un ciervo! ¿Dónde? A ver. Ahí había un ciervo. Toma carne, tío. ¿Estás sin hacer? No, te he tirado carne hecha. ¿Cuál? La sin hacer la debes tener tú. Vale, vale, vale. Vale, vamos a matar al blanco como podamos. Bueno, acuérdate que es golpear y retirarse. Sí, lo voy a dejar. Va, va por ti. Voy yo primero a golpear. ¿Ves? ¡Uf! Le puedes dar dos golpes y te retiras. Voy yo, voy yo. ¡Lol, me ha dado! ¡Oh! ¡Su puta madre! Vale, vale. Golpeale dos veces y retírate. No. No, no, con eso no le haces nada. Es que si me da, me mata. Yo estoy a 25. ¡Pero, pero! ¡Uh! ¡Uh! Estoy bleeding. Me tengo que pirar, creo. ¡Uh! ¿Ves? Yo le doy dos hostias y me puedo alejar. Mierda, no tengo materiales. ¡Que me muero! ¿Qué necesitas? Eh, flint. Estoy a 14 de vida. Mira, aquí hay una hoguera. Solo necesito dos de piedra. Ven, rápido, aquí. ¿Piedra? Creo que yo no tengo más piedra, ni nada. Estoy a 12 de vida. ¿No tienes un ventajo o algo? Espera, que me quiero alejar de piese. A ver. ¡Ah! 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 Jodidísimo, dios de vida y bleeding. ¡Joder! Y te he dado la única carne que me quedaba. Me voy a comer esto. A ver, me voy a ir a tu lado. A ver. Me he envenenado. Estoy aún más jodido. ¡No! Esta carne. No me la tenía que haber tomado. A ver. ¿Y si me pongo esto? No, no tengo nada, tío. Nada. Espera, te tiro esto. Es, es... Tío, aquí, te he tirado el cloth, pero no puedo hacer nada. Mira si tienes cloth también. ¿Y qué sé por qué tiene un brillo ahí? Escuchas un brillito. Estoy a 2 de vida. ¡No jodas! ¡No! Una piedra, tío. ¡Hazte la orilla, hazte la orilla! Pues si te mueres, hazte la orilla. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Es gigante! ¿Por qué? A la izquierda, a la izquierda, no sé. A la izquierda está ahí. Creo que es el OS ese. ¡Corre, corre, corre! He visto algo enorme, tío. ¡No quiero morir! Tío, he sido una casita por aquí. ¡Eh! La bolguera está grande, está adelante. ¿Adelante? ¡Aquí, aquí! Sí, sí, tira, 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 por ahí, por ahí, por ahí. ¡Le he visto, le he visto, he visto la bolguera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Delante, delante, 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 delante! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No te veo, Ross! ¡No veo nada! ¡Estoy podrido! ¡Ah! ¡Cooking meat, cooking meat! ¡Ostia, el oso! ¿Dónde estoy mirando? ¡Está allí! ¡Uff! ¡Me he salvado, me he salvado, me he salvado, me he salvado! ¡Me he salvado, me he salvado! ¡No, no veo nada, tío! ¡Tengo la vista en la mierda! ¡Pues, uff, uff, uff! ¡Cómo se me acerques! ¡Está acercando poco a poco! ¡Me he salvado porque me he puesto esto en la mano, tío! ¡No me bajaba la vida, tío, con el espíritu! ¡Ya me lo guardo! ¡Ya se está acercando, eh! ¡Me lo guardo, tío! ¡No, está como a 40 metros! ¡Hostias! Esto es de día, ¿ya? Entonces estamos jodidísimos. ¡Está acercando, eh! Necesitamos la carne de ese oso, tío. ¿No tienes flechas? ¡Qué pedido! Me quedan tres flechas. ¡Espera, espera! ¿Estás loco? ¿Tú sabes qué te va a matar? No le has dado ni una. ¿Te has visto cómo corre? ¡Aaaaaaah! ¡Cabrón de mierda! ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Está a punto de morir! ¡Me ha matado! ¡Aaaaaaah! ¡La voy a buguear con un árbol! ¡Soy friendly! ¡Aaaaaaah! ¡Pone que me quedan cuatro vidas! Days Alive, cuatro. No, no. Días que has sobrevivido, cuatro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto me ha rayado! ¡Aaaaaaah! ¡Ah, estoy en casa! ¡Wow! Ahora para llegar allí, ¿sabes? ¡Mira, no! ¡Te marca dónde está! ¡Sí, pero vas a ir en pelotas así! ¡Vas a morir! ¡No, no, no! ¡Vamos cagando leches! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a matar a los lobos! ¡Cuidado, eh! ¡Coño! ¡Qué susto, tío! Vale, necesito el pelot. Creo que los esqueletos esos salen solo por la noche. Hay un jabalí aquí. Creo que lo ves tú también, ¿no? Lola, ahí está el oso de antes. ¡No jodas! Vamos a intentarlo matar, tío. ¡Espera, espera, espera! ¿Cuántas flechas tengo? Voy a poner a cien. ¿Cuántas flechas tengo, tío? Abajo de todo quizá las tienes. Yo tengo seis. Veinte. Pues vamos entre los dos. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Ahí enfrente la había visto. Mira, 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 está ahí. Está ahí. Ya, te lo disparamos a la vez. Tres, dos, uno... No lo veo. Ya, ahí. ¿Pero por qué vives a por mí, hijo de puta? Yo corro dos disparas. Vale, voy a meterle de hostias. Ahora dispara tú. Dispara tú. ¿Qué sigue a mí? ¿Pero por qué sigue a mí? ¡Uy, menos mal que no se ha disparado! No, hostia, si no te aguantas. ¡Hijo de puta! ¡Uh, es el 13, es el 13! ¡Muerto, muerto, muerto! Sí. ¡Lul! Tiene una cosa de pepina, tres cachos de carne, cuatro flechas. ¿Estás bleeding? Sí, 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 ya saco. ¿Tienes vendas? Uno. Vale, suficiente para que dejes de blivear. ¡Oh, yeah! Voy a hacerme carne. Pero vamos aquí. Vamos hacia las torres estas y nos vemos aquí en una hoguera o algo. Es que hay varias torres. Y esta es la única que hemos visto. Mira, flint. Es bien, lo que pasa es que no tengo huevo. Ojo, yo siempre. Lo mismo. Mira, hay aquí... ¿Otra vez? ¡Spirit Shard! ¿Qué? Para mí. ¿Spirit Shard? Tengo tres ya de Spirit Shards. ¿Pero qué es eso? Estoy starving. Tenemos que cocinar algo ya. Yo había visto otra torre por aquí y quiero ir a esa torre para... Mira, ahí está. No, sí, sí. Ahí está, ahí está. Vamos hacia el centro del mapa, ¿eh? Sí. Mira, no es que te vamos a matarlo antes de que... ...de que nos viole. ¡Pues este en negro! ¿Este no da otra cosa? No sé. Está quemado. No, da lo mismo. Con la velita, mierda y ese. Está quemado. Hay un poblado aquí. ¿Dónde? Mira, ven. Veo casas. ¿Es cierto? ¡Oh! Escucho. Escucho. Otro escalonato aquí. Y otro oso. ¡No, jodas! Vamos a matarlo, vamos a matarlo. ¡Vamos a matarlo! ¡No! Espera, espera. No, no, métete en la casa que no puedo entrar. Aquí, mira. No puedo entrar. ¿Puedes entrar? Esta sí. Déjame pasar, déjame pasar. ¡Ven, ven, ven! Ahora. ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, por aquí. Por atrás, por atrás, por atrás. ¡Ah! Si le das vueltas casi no te ataca. ¡Venga! ¡Venga! Coño, se me ha... Se me ha... No tengo... ¡Ah, que muero, que muero! ¡Muero, muero! ¡Ayúdame! Ya está, ya está muerto, muerto. ¡Uf! A 8 de vida me he quedado. Y Bleeding, me voy a poner las vendas. ¿Qué es esto? Ve al Klaus. ¡Qué asco, ¿no? El putupao este, o sea... Subiendo vídeos en negro. O sea, he visto muchas cosas en YouTube, pero vídeos en negro. O sea, ¿quién coño sube vídeos en negro en YouTube? O sea, yo creo que se está riendo de nosotros, ¿no? Porque voy ahí a ver el vídeo de Savage Land 5 que pone la muerte, no sé qué. Dice, hostia, entran ganas de entrar. Además ves ahí a Ross en la miniatura, ¿no? Bueno, huyendo de un oso y dices, coño, este capítulo tiene que ser épico. Y entro y lo encuentro todo en negro. Pero qué hijoputa, el putupao. Qué hijoputa. Yo... Yo no sé, yo no sé por qué, por qué sigo a este tío, la verdad. Además luego viene y nos cuenta milongas. Nos cuenta que si... Si estaba mal, que si YouTube no procesa, que si no le ha dado tiempo a mirarlo, que si vomitó, que si... Yo creo que son excusas todo eso, ¿no? No, excusas de mal pagador, ¿eh? Qué hijoputa, el putupao, ¿eh? Ah, ah, ah. Ah.